Hola guerreros, ¿cómo están? Muy buenos días. Su amigo y entrenador Juan Carlos Galazar les manda un saludo y un fuerte abrazo a todos. Esperando que tus entrenos y sus fines de semana estén siempre fuertes y siempre colocados. El día de hoy quiero presentarles a ustedes un pequeño ejercicio simple y básico, pero no hay que dejarles pasar la importancia a este pequeño ejercicio. Este es un pequeño ejercicio de nivel de principiantes a intermedios y lo puedes transformar a un nivel ya más avanzado. A este ejercicio se le conoce como calibración del tiro recto de derecha y calibración del tiro recto de izquierda. Voy a colocar la pelota sobre la pared frontal izquierda para así ejecutar un tiro recto como si fuera el frontis, pero lo voy a transportar a la pared lateral izquierda. De tal forma que mi tiro se vaya sobre la línea media de la cancha, sobre la línea roja. Siguiendo esa línea y siguiendo esa estructura voy a tratar de que mi bola siga la línea roja para así poder calibrarlo y definir si mi tiro recto de derecha es el correcto o si mi tiro recto de izquierda puedes llegar al correcto. Quisiera yo pasarle unos pequeños tips, si yo me muevo hacia el frontis quiere decir entonces que estoy abriendo mi muñeca a la altura de mi hombro. Si yo me muevo hacia la línea media hacia el contra frontis quiere decir que estoy cerrando la muñeca. Yo no tengo que moverme en el centro y tratar de calibrar mi hombro recto de derecha. ¿Sale? Vamos a ejecutar este ejercicio alrededor de unos 3 minutos del lado derecho y del lado izquierdo. Conforme vaya sintiendo la progresión y la constancia y la ejecución de este ejercicio puedes incrementarlo con un buen ritmo de voleas sin que llegue a botar la pelota. ¿Si? Vamos a intentarlo. Les deseo mucha suerte. Aprovecho estos momentos para comentarles que el torneo del squash acerca 23, 24, 25 en donde aprenderemos y entrenaremos sus pequeños ejercicios. Los lunes y los viernes a partir de las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Espero verte pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gracias por la atención. Que tengan buenos entrenos. Los 9 brutes para entrenar.